...importantes para Inter. Y vamos a ver qué pasó con la Roma, que arrancó ganando con el gol de Chibu. El rumano. Excelente defensor. Montella puso el 2-0 para la Roma que visitaba en el Friuli a Udinese. Que descontaba a través de Pinzi. De Di Natale, perdón. Y Pinzi ahora sí va a poner el 2-2. Con este derechazo, tres dedos. Iba a llegar el gol de Mancini. Que no jugó mucho en la temporada. El lateral derecho brasileño que no anduvo muy bien en la Copa América. Cruzaba la pelota y ponía el 3-2 para la Roma que se llevaba los tres puntos de Udinese. Pero Di Michele puso finalmente el 3-3. Gran temporada de Di Michele. Uno de los mejores de la liga, me animaría a decir. Uy, estaba en posición adelantada me parece Di Michele.